¡Vamos, vamos, los chiles! Guiniers nunca se cayó. Ascendió y recuperó su lugar en primera cena. Muchachos, esto no terminó. Todavía estamos vivos. El secreto del éxito es tener confianza en uno mismo. Si quieres puedes, y si puedes hazlo, pero hazlo no. ¡Vamos! 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 ¿Eres capaz de desafiar un gran fracaso? Pero en algún momento del trayecto, cambiaste. Dejaste de ser tú. Permitiste que te señalaran y que te dijeran que no sirves. Y cuando empeoró todo, buscaste a quien echarle la culpa. Sin duda, podrás obtener un gran éxito. Voy a decirte algo que tú ya sabes. Este va a ser el mejor equipo que tú no te imagines. Si tienes miedo de perder, perderás. Ponte en tu mente que debes ganar. Cuando pierdes, no te fijes en lo que has perdido, sino en lo que te queda por ganar. ¡Vamos! 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 Nunca se ha logrado nada Sin esfuerzo y entusiasmo Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces Pero tendrás que soportar los golpes Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar Por culpa de él, de ella, ni de nadie Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres Tú eres capaz de todo Hoy hay que poner todo en la cancha y dejar el alma Un buen jugador gana un partido Un buen equipo gana tres Donde la angustia, la alegría, la tristeza, la desazón ¿Por qué no las lágrimas? Se han hecho eco y el reflejo de este equipo De inmerso Estás a punto de lograr lo que todos creen que es imposible Pero la hinchada creen en ustedes Voy preparando los rapos Y llegas y interpiestas para del cabo Es la banda más loca la que va toda laermos ¡Vamos muchachos! ¡Vamos a ganar! El equipo Celeste Matanzani de a fondo sigue Romero metido al centro. ¡Es que si lo fijó! ¡No! 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 ¡Vamos la topadora! ¡Vamos Deportivo Liniers! ¡Vamos! ¡Vamos!